Peores escándalos de Alfredo Adame Hablemos de uno de los actores más controversiales de México, sí, Alfredo Adame, que da de qué hablar muy seguido. Aquí te traemos el top 5 de sus peores escándalos. Número 5. Pelea callejera. Sin duda, esta pelea provocó muchos memes, pues el actor fue captado en plena vía pública peleando a golpes con una familia. Número 4. Que pase el desgraciado. Un momento memorable en la TV mexicana fue cuando Laura Bozzo y Alfredo Adame se dijeron de todo en el programa de Sin Censura en el 2020. Número 3. Patada de bicicleta. Otra de sus peleas al ojo público fue la que protagonizó en plena conferencia de prensa contra el abogado de Carlos Trejo, donde peleó con el suelo. Número 2. Campaña electoral. El actor comprobó ser un candidato poco tradicional, pues insultaba a todos los automovilistas que pasaban por la zona. Número 1. El cazafantasmas. Adame y su archienemigo, Carlos Trejo, protagonizaron un tremendo agarrón donde el actor tuvo una herida de más de 3 centímetros en la frente. ¿Qué te parecieron estos escándalos? Cuéntanos cuál ha sido tu favorito. ¡Gracias!